¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch, twitch.tv diagonal mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Vamos a ver. Acomodemos esto, güey. Es que cuando viví en Guadalajara, güey. O sea, a mí ni me gustaban los corridos ni nada de eso, güey. Pero cuando me fui a vivir a Guadalajara, pues ya ves que hay un chingo de buchones y de alucines y así por todo Guadalajara. Entonces, pues, sin querer queriendo, güey. Sin querer queriendo, me tocó empezar a escuchar las primeras canciones de Natanael Cano, de Junior H y así, güey. Pues porque pasaban en la calle con esas canciones, güey. O sea, era muy común. Entonces dije, bueno, ¿cuáles eran estas rolas que todo mundo escucha, güey? Y pues entre eso, güey, la neta me empezó a gustar Tercer Elemento porque también un amigo que... Fíjate que ese amigo es raro, güey. Porque ese amigo y yo nos hicimos amigos porque nos gustaba mucho The Doors. No sé si conoces... Supongo que sí saben quién es The Doors, ¿no? El de Jim Morrison. Ese amigo y yo nos hicimos muy amigos porque escuchábamos The Doors. Y nos gustaba Tyler The Creator. Y nos gustaba My Morning Jacket. Y nos gustaban así como que banditas más de rock. Pero curiosamente, güey, nos empezó a gustar Tercer Elemento a los dos por alguna razón. Que estaba chido porque era como regional mexicano, pero como que cierreño, pero como que romántico. No hablaba así como tanto de que si el narco, que si el descabezado. ¡Saludos, Madame Flamesword! ¡Gracias! Gracias por los 300 bits. Muchas gracias. No era tanto eso. Entonces, eso hacía que estuviera más verguilla, sinceramente. Entonces, cuando vivía en Guadalajara en 2020, literal, güey, traía todo esto de fondo todo el rato, güey. Todo esto de fondo todo el rato, güey. Y la neta estaba muy verga, güey. Y yo decía, yo seré ese. Yo seré ese. ¡Saludos a Carlos Carmona 2002! Muchas gracias. Obviamente, en un sentido muy absurdo, yo seré ese, ¿no? En un sentido real, güey. Pero todo el tiempo he escuchado esta mamada, güey. ¡No mames! ¡Qué naco! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué naco, güey! Pero a mí me vale verga. A mí me vale verga. De pura curiosidad leí un calor. Y lo peor del caso fue que me gustó. Y yo decía, güey, yo soy ese. Porque en la casa House el Uriel tenía su bongota. Y yo casi no fumaba, güey. Pero al chido en 2020... Pues como que sí me empezó a gustar, güey. Porque... Porque... O sea, yo les digo, yo casi no fumaba. Ni a la fecha, no tanto. Pero... La neta, como estaba lo de la pandemia... La verga, cabrón. A la verga. Gracias por tu dinero. ¡Ey! Un poco de electrónica. ¿Qué quieres de electrónica, loco? Muchas gracias, Madame Flameshort. Muchas gracias por esos 500 bits. ¿Qué quieres? Entonces, el Uriel... Pues a veces nos convidaba de su bonga, güey. Porque estábamos... Pues bien paniqueados por la pandemia. Y así, locos. Estábamos bien, bien paniqueados. ¡Ey! No era necesaria de que le borren de que... Sí, bueno. Y el sorteo. No pasa nada. Ahorita platicamos de eso. Y lo vamos a extender hasta la noche. Para ver si... Todavía hoy, toda Navidad, alcanzan a participar. Todavía. Y en la noche ya... Ahora sí les cae la verga, güey. Así que tranquis. Bueno, entonces el punto es que el Uriel nos... Nos compartía un chingo de bong. Porque teníamos pura ansiedad por la pandemia. Y yo decía, güey, esta es mi rola. Porque dice, de pura curiosidad, le di un jalón. Y lo peor del caso fue que me gustó. Y dije, no, no, no. Sí, esta es de ser mi rola, cabrón. Esta es de ser mi puta rola, loco. Pero... Saludos, cabera. Bueno, eso ya... Eso sí ya habla de narcos, la verdad. Eso sí ya nada que ver, güey. Nada que ver. Excepto el Pueblo. ¿De dónde creen que saca su dinero el Pueblo para sus videos? Excepto el Pueblo. El Pueblo sí... Tiene alguna relación con el crimen organizado. No sabemos exactamente cuál. Pero ¿de dónde creen que saca su dinero para sus videos, eh? ¿De dónde creen, eh? Y sin hacer directo. Sin hacer ni madres, güey. ¿Cómo es que hace un video al mes, eh? ¿De qué vive? ¿De qué vive? ¿De qué vive el Pueblo? Yo no pude mandar de su regalo, pero lo te cuide. Ey, muchas gracias, Ancensores. No, no pasa nada, güey. No pasa nada. No, tranqui, güey. No, no, no. Nadie me debe regalos ni nada. ¿Qué dices lo peor es casi? Tampoco así, güey. Oye, la neta sí, de que vive el Pueblo. ¿Verdad, güey? Es un misterio, güey, al Chile. Es un misterio. Es un misterio, la verdad, de que vergas vive el Pueblo. Y ahorita les voy a contar una noticia, güey. De por qué me vino esta canción a la mente, güey. Lo de hoy es vender quesos, güey. Bueno, aquí sí ya habla como de cosas narcotraficantes, la verdad. Y me acuerdo que estaba tan obsesionado, güey, con Tercer Elemento, güey. Que hasta quería comprarme la marca de ropa que es GGF, que se llama como Gang Game Fog. Y ahí me veías buscando de que, güey, no mames. Ya se acabó la sudadera, güey. La tengo que pedir, no sé qué. De verdad, güey. Creo que ya ni las venden encima, güey. Pero siento que sí lo hubiera comprado en su momento, güey. Estaba bien verga. Saludos al... ¡Elemi LOL! Gracias. Güey, ahí me excitaba un buen, güey. Porque salía un Corvette. Y en ese momento era el auto de mis sueños, un Corvette. Todavía no salía el Corvette nuevo, el C8. Pero era el auto de mis sueños, el Corvette. O sea, digamos que después del Challenger, porque el Challenger es más barato que el Corvette. Vete a la verga, cabrón. ¡Ey! Un poco de... ¿Qué? Un poco de Trull, por favor, a mí miau. Pa, ahorita lo pongo de fondo. Déjame copiar el nombre, güey. Porque al chido no sé qué dijiste, pero muchas gracias, Madame Flame. Muchas gracias por esos 500 bits. Ahí te lo pongo de fondo ahorita que acabemos esta madre. Eh... No sé qué sea esto, pero... Ahorita lo ponemos. No hay pedo. ¡Gracias, gracias! Entonces, ahí me veías todo... Todo excitadote, cabrón. Todo excitadote. De que, ¡no mames! ¡Sale un... ¡Sale un Corvette, güey! ¡Sale un Corvette! Tu momento alucín, güey. No, o sea, tampoco... Tampoco... Este, diría que... Que decía de que... No, güey. Yo me lo voy a comprar ahorita porque yo sabía que en ese momento no me alcanzaba, güey. Pero... Pero como que siempre era el auto de... De mis sueños, cabrón. ¡Saludos, Taup! ¡Gracias! ¡Por pobre! ¡Por pobre! ¡Por pobre! Grupo Frontera va a salir en Fortnite. Güey, pinche video. Está bien naco a la virga, güey. Siendo que hasta las señoras que se agarraron, se las agarraron como de... Como de un tugurio así, bien de mala muerte, cabrón. ¡No mames, güey! Ni siquiera son como modelos así... Pues sí, como modelos, ¿no? O sea, son como... ¡Ay, no sé, güey! ¡Ay, qué video tan naco! ¡Ay! ¡Ay, qué feo! De un putero de Acapulco. ¡Cabrón! Suena muy ojete lo que acabas de decir, güey. Pero creo que es una gran descripción. Creo que es una gran descripción, güey. Me parece una gran descripción lo que estás diciendo, cabrón. De un putero de Acapulco, loco. El creador de la canción se llama... Rit N. El creador de la canción se llama... A la verga, ahorita la pongo, va que va. Y pues ya, güey, literal. Por eso ese video me excitaba un buen, porque salió un Corvette. Y pues, en ese año... Lo que nos conecta con por qué puse este video, güey... Es que en ese año, que era 2020, güey... Se me ocurrió comprar... Criptomonedas. Criptomonedas. Ríanse de mí lo que quieran, estúpidos. Ríanse de mí lo que quieran. Ríanse. Pero la neta, amigos. Apenas a inicios de diciembre... ¡El pendejo! Ríanse. ¡El pendejo! La neta, apenas a inicios de diciembre, güey... Me di cuenta que esas criptos se hicieron buena lana, güey. Se hicieron buena lana, güey. Se están riendo ahorita. Pero la neta, güey. Esas putas criptos se hicieron buena lana, güey. La neta, se hicieron buena lana. O sea, no así de que ahora sea millonario ni nada de eso, güey. Porque tampoco metí tanto dinero, güey. Pero se hicieron una lana, güey. Y literal, güey. No sé, como que me dio mucha risa porque... Digamos que la lana que hicieron es como la diferencia de precio que existe entre... Entre mi Dodge Challenger y lo que cuesta el Corvette como el que sale en el video. Entonces, como que me acordé... O sea, me acordé mucho de este video porque en ese momento quería un Corvette. Entonces, le metí dinero a criptos esperando que un día hiciera más dinero. Y ahora, bueno, o sea, realmente ese dinero solito de criptos no me alcanza para el Corvette. Pero podría dar a cuenta a mi Challenger y con ese dinero que salió de putas criptos, güey. Dar la diferencia por un Corvette, güey. Y entonces estoy feliz a la verga. La neta estoy feliz, güey. La neta ando feliz, güey. Porque, güey, yo pensé que eso... Yo pensé que eso se iba a ir a la basura, güey. O sea, literal. Era un dinero, güey. Que yo dije que, güey, esa puta mamada, güey. Ya se fue a la basura, la verga. Ya me metieron toda la riata, güey. ¿Por qué confío en esta puta mamada, güey? Y siempre no, güey. Y siempre no al Chile. Y siempre no. Siempre no. Púnenlo por promover criptos. No estoy promoviendo criptos, güey. Literalmente, de hecho, le diría a la gente que no compre criptos, güey. Pero, pues no sé, güey. O sea, a mí sí me salió bien, güey. A mí sí me salió. Y sin querer, güey, porque te digo, yo al Chile, güey. Yo al Chile ese dinero. Yo dije que ese puto dinero, güey, ya se lo cargó la verga, güey. O sea, neta, ese puto dinero. Ya lo perdí, güey, ya. Por confiar en putas mamadas, güey. Ya lo perdí a la verga. Y no, y no, hijo de su puta madre. No. Sí, porque está bien, güey. Sí, siempre está bien dar un regalo. Y como tener una buena acción por los demás. Saludos para ChuyTV. Muchas gracias. Yo muchas veces, o sea, como en Navidad o cosas así. Muchas veces, o sea, le doy regalos a gente que yo sé que no me va a dar regalos de vuelta ni nada de eso. Pero, ¿sabes? O sea, como que a veces a mí me hace feliz hacerlo, güey. Siento yo más feo como de reprimir algo que es positivo. Que de no hacerlo por orgullo o porque no es correcto o por algo así, güey. Siento yo que es mejor, no sé. O sea, incluso, o sea, digo por orgullo porque no sé, güey. A lo mejor te has peleado con tu papá o una mamá así, güey. Y como que dices de que, no, ¿qué le voy a dar a la verga? Pero pues realmente en el fondo, a lo mejor si una parte de tu corazón sí le nace, güey. Pues igual y sí hazlo, güey. Un besazo ya hasta la próxima, chavales. Se llaman isotetinoína. Es un medicamento que te tienen que recetar bien, bien. Te lo tiene que recetar un dermatólogo. Porque es muy fuerte, la verdad. Y no puedes beber alcohol y tienes que comer, pues, más o menos decente y así. Entonces, te recomiendo que, o sea, digo, no te recomiendo. O sea, literal, para que te lo receten. Si tienes que ir como con el dermatólogo sí o sí. Entonces, te lo recomiendo de todo corazón. Que primero te asesores bien porque a veces no lo necesitas. A veces no lo necesitas llegar a ese punto. Me tocó platicar con alguien que, justo, no sé por qué tuvimos una conversación de pastillas por el acné. Y esa persona le daban como algo más leve, como antibióticos o algo así, como otra cosa. Pero a mí sí me tuvieron que dar ese medicamento que era más fuerte. No porque me saliera mucho acné, la verdad. Sino porque me cicatrizaba de la súper chingada. O sea, digamos, me salían cuatro granos. Pero esos cuatro granos se quedaron un pincho yote así a la verga. Entonces, la neta, ese era mi pedo con el acné. Entonces, les recomiendo que, les recomiendo que, o más bien que sí o sí, vayan con un dermatólogo.